Bienvenidos nuevamente a BobbyCraft Plus, el día de hoy tenemos otro video de Block Man Go Y es que desde que probé este juego ustedes me han estado diciendo Que por favor juegue otros minijuegos, otros mapas Y también me han recomendado bastantes juegos que no sabía que existían Y es que amigos y amigas Uno de los comentarios que más se repite en todo el canal Es que por favor juegue los mapas de Lucky Blocks de Block Man Go Y aquí me hizo recordar una cosa sobre los Lucky Blocks Pues yo la verdad es que no entiendo como son de las cosas más vistas de todo YouTube En serio, la gente ama los Lucky Blocks, tienen millones de visitas Y hoy quiero hacer el experimento de jugar pues uno de estos juegos ¿Será que en verdad valga la pena los Lucky Blocks? ¿Será algo fake? ¿Será algo maravilloso? No tengo la menor idea y jamás los he probado Así que acompáñenme a descubrir contenido viral de internet y si vale la pena o no Así que pongámoslo a prueba Aquí lo tenemos y vamos a iniciar Bueno, ya estamos aquí en el Block Man Go Y si mi gente, ha regresado el copetudo Ok, vamos a comenzar el juego ya mismo Quiero jugar ya mismo Vale, tenemos que elegir a nuestro personaje Pero como yo no tengo dinero ahora mismo No me he podido comprar nada Así que seré el más humilde Mientras tanto, mis compañeros son robots gigantes Con alas y cosas voladoras Pero mi copete le gana a todos Ok amigos, tengo un vecino cool con alas Vale, aquí tenemos un montón de Lucky Blocks Vamos a agarrar todos Y con cuidado que no, venga, mira, mira como me está lanzando un arco Me dio en toda la cara Oye crack, tienes algo para mí Dame algo, dame armadura No me quieres dar nada, no me quieres dar tu sable de luz Ah, pero aquí tenemos un arquito Y ya tengo mi espadita de hierro Bastante potente Ey, ¿quién está matando a mi amigo aquí arriba? Ay, le están dando duro Espérate que yo le doy con mi arco Toma eso crack Toma eso también para ti ¿What? ¿Nos acaban de lanzar una bomba? A ver, vamos a colocar un Lucky Block ¿Qué me das tú? ¿Este rojo qué me da? Rompete, rompete Me da un arco con flechas Bien, vamos a colocar más Oh, una espada de diamante Creo que es de diamante No vengas crack ¿What? ¿Qué es este Tomahawk? No sé qué demonios es esto No sé si es bueno Pero parece algo de Thor, ¿no? Ah, me dieron en todo Ya lo tengo Ay, mi amigo se murió Esto ya nada de morir A ver, ¿me pueden dar una manzana dorada o algo así, por favor? Ni modo, tocó robarme las cosas de mi compañero Toma esta bola de fuego Oh, lo acabo de matar Se cayó bien triste Pero viene su compañero bien enojado Viene su compañero bien enojado Míralo, míralo, míralo Me está... ¡No! No me atraigas con tu caña de pescar Estoy a uno de vida Vamos a ver qué me da esto ¡No! Oye, a ver, a ver, a ver Vamos a hablar Para hacer mi primera partida de toda la historia en internet de un Lucky Block Lo hice bastante bien Sobre todo con la bola Pero no me voy a quedar tranquilo Vamos a jugar otra Tengo que ganar este juego ¿Con quién me toca? Este es un Noof No tienes skin Vamos a pillar de nuevo todos estos Lucky Blocks A ver qué me dan A ver, este de utilería Creo que es ¿Me puedes dar una manzana o algo así? ¡Oh! Bola de agua ¿Qué más podemos conseguir? ¿What? Bloque de vacío ¿Qué demonios hace un bloque de vacío? ¿Qué pasa si lo coloco? Provoca la... La cascada en la isla ¿Ok? Esto hace cosas en las otras islas Obtienes el superpoder Y serás envenenado Y ralentizado Si golpeas a otros con tu mano ¿Eso es bueno o eso es malo? Ya no entendí ¡Ajá! Están haciendo una cascadita Pues mira, yo también quiero lanzar mi bola de agua A ver, uh, puedo lanzar agua Por ejemplo, a este crack le puedo colocar agua Agüita para allá ¡Uy! Si se puede colocar agua ¡Lol! Brutal Veamos qué me dan aquí ¿What? ¿Una espada naranja? ¿Espada de justicia? ¿Qué demonios hace una espada de justicia? Te hace ¡Pum! ¡Justicia! Veamos qué más me dan Una espada de... De llama Pero bueno, me gusta más la espada de justicia Tú eres mi compañero, ¿verdad? No te puedo pegar A ver, bloque de armadura Yo necesito armadura A ver, que me dan un poquito de hierro, ¿no? Esto es de hierro ¡Oh! Eso es de diamante Esto sí que es de diamante Brutal ¡Mua! Ya no tengo copete Ahora tengo una cabeza dura Bloque de nie... Estoy congelado No sé quién me lanzó eso Pero bueno, me están lanzando un montón de poderes un poco terribles ¡Oh! Manzanita para mí Lo siento, no tengo para ti Veamos qué otras armaduras puedo conseguir Unos pantalones que me hacían falta Así que nos lo ponemos Y un casquito de oro que no quiero Y amigo, tengo un casco de diamante Úsalo ¿Y what? ¿Qué clase de arma es esto? Tienen una calavera ¿Cómo se llama? Diamante en llama Algo así ¿What? ¿Compañero se murió? Acaban de reventar a mi compañero Tenían la amigos Ahora estoy solo Pero vamos a colocarnos nuestro arco ¿Y what? Tengo un huevo ¿Y este huevo para qué sirve? No sé qué demonios Fue ese huevo Vela de destello A ver, ¿qué pasa si la lanzo? ¡Oh! ¡Me teletransporta! No sabía que me teletransportaban No me... No sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía Pero vamos a comer una manzana Oye, el otro se murió, ¿no? ¿Se cayó? ¿O lanzó una perla? ¿What? ¿Te vieron? ¡No! Ahí está el crack ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Estoy flipando Estoy flipando No sé cómo sobreviví Pero me siento un tremendo crack ¿Y por qué hay un tremendo dragón ahora? ¿Quién es ese dragón? ¿Quién demonios trajo ese dragón? Esto está roto No, 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 no ¿Qué hace con un dragón? No, 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 no ¡Vengas así a mí! ¡No vengas así a mí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿What? Estoy vivo ¿What? Amigos, no es broma Nunca había sentido tanta tensión en un juego O sea, Minecraft se queda corto ahora mismo Tenemos que subir, amigos Tenemos que subir ¿What? Estoy aquí, estoy aquí Espero que ya se haya ido ese tremendo dragón Solo quedan tres jugadores O sea, yo creo que no puedo vivir Pero vamos a intentarlo Vale, estoy viendo que ahí hay uno Vamos a ir Vamos a ir sin miedo Ahí está el crack Le doy, le doy Lo he matado Lo he destruido No sé dónde está el crack No tengo la menor idea de dónde está el crack Pero me voy al centro Me la juego ¿Ok? Me voy al centro Vamos a darle con un poco de arquito ¿What? Me reventó, me reventó, me reventa Me revienta, me revienta, me revienta ¿What? Toma este arco El juego se termina, el juego se termina Tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle Tengo que darle, tengo que darle Igual y me mata Oh, bueno He quedado en segundo lugar por temas de kills Oh, se terminó el tiempo Pero ha estado muy buena la partida, eh Para ser segunda vez, nada mal Yo ya tengo el truco Voy a destruir a todos y voy a ganar primer lugar en la siguiente Así que vamos con la última partida del día de hoy Estoy flipando Tengo mucha ansiedad ahora mismo Me está dando una ansiedad este juego que no puedo Aquí estamos Y vamos a darle Conseguimos Lucky Blocks Colocamos Lucky Blocks Y ahora vamos a romperlos Manzanita dorada, nada mal Tenemos una ballesta ¿What? Esta ballesta está brutal Es como un francotirador, eh ¡Toma! Lo mandé a tomar por lejos Miren eso, me agrada mi francotirador Mira como se ve a la derecha ¿What? Ya me están reventando Esa partida no cuenta Ya estamos en la partidita y empezamos Porque ya aprendí que los azules son para conseguir armaduras Y que los rojos son para conseguir herramientas y armas Bueno, no me ha tocado ninguna armadura buena Pero al menos tenemos armadura ¿Qué es lo que cuenta? Hay un malo ahí No tengo nada para lanzarle ¡Ah, no! ¡Si lo maté! Dios, soy brutal con la ballesta Sin dudas ahora sí me considero un crack en ballestas No, no viene uno Viene uno Míralo, míralo, míralo No tendré nada No tendré nada Pero voy a morir con valentía Bueno, después de esos fates con la ballesta Esta es la partida definitiva No habrá más Empezamos y vamos hacia abajo Conseguimos todos los Lucky Blocks Vamos a ver qué me dan de arma ¡Uh, ho, ho! No me quejo Me das unas manzanitas doradas Bueno, unas bolas de nieve Pero bueno, al menos miren Estoy con armadura completa Vamos a intentar lanzar a ese crack con las bolas de nieve A ver, tengo aquí más Lucky Blocks de armas Vamos a ver qué me toca ¡Uy! Ahora sí que hay cosas buenas Tengo esto que es para quemar enemigos ¡No! Tiene un Wither ¿Qué es ese clase de Wither? ¡Oh, Dios santo! ¿Vieron ese Wither? Tiene un maldito Wither Tiene un maldito dragón también Me está lanzando bolas Me está lanzando bolas Me está lanzando bolas Esto está roto Esto está roto No, no Tiene un Wither y un dragón ¿Qué clase de hacks son estos? ¿Qué clase de hacks es esto? Me rindo Yo no puedo contra un dragón Pero oye, yo creo que hemos tenido una muy buena partida En la anterior Ha sido brutal Segundo lugar Pero bueno, ya cuando te toca un dragón Impossible Haz clic aquí para ver el anterior episodio de Vlogman Go Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de Youtube ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!